La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida acoge del 19 de octubre al 17 de noviembre una muestra de 20 mosaicos diseñados y confeccionados por alumnos del Ciclo Superior de Mosaicos. Se trata de una colección de temática y técnicas diversas inspirados en originales romanos y reproducciones de obras bizantinas. Pues es una muestra que aúna y agrupa más de una veintena de obras en la que hay interpretaciones de mosaicos romanos, mosaicos bizantinos y creaciones con azulejo y vidrio, pero creaciones propias de los alumnos en los que ellos han ido aprendiendo el lenguaje del mosaico, de cómo direccionar, cómo cortar cada una de las teselas, cómo elegir los colores. Lo que es aprender un lenguaje, pues este es el lenguaje del mosaico. Aparte de la exposición, cualquier persona de Mérida o de fuera de Mérida que quiera conocer la escuela y que quiera entrar en el taller directamente solo tiene que venir, decir quiero ver cómo se hacen los mosaicos actualmente, entrar y le daremos un martillo y que pruebe. Para su realización se han utilizado materiales como piedra natural local, vidrio, azulejos y restos de mármoles. Entre las piezas destaca la dedicada a la representación de Santa Eulalia aprovechando la proximidad del comienzo del año jubilar. Ahora que es el año jubilar eulaliense, tenemos por ejemplo la representación de la Marte y Santa Eulalia en una de las basílicas de Rávena, un motivo italiano y tenemos aquí ese motivo. Hay motivos, por ejemplo, que lo tengo aquí al lado del caballo de la batalla de Isos, que está en Nápoles. Tenemos motivos basados en pinturas renacentistas o mosaicos clásicos. Todo el material que vemos aquí, principalmente la piedra, son de canteras locales o incluso mármoles que podemos encontrar en marmolerías. Lo que utilizan los marmolistas, esos fragmentos que ellos no utilizan, nosotros los fragmentamos, digo, no importa si se rompe, nosotros lo vamos a partir aún mucho más con un martillo y una tajadera y elaborar cada una de las teselas. Todas las piedras son naturales, el color de la piedra no es tintado y luego trabajamos como el vidrio y el azulejo en el que partimos de esmalte italiano o el gresite de las piscinas, pero con otro concepto. El Ciclo Superior de Mosaicos en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida desempeña su labor formativa desde hace más de 25 años, dando continuidad a técnicas clásicas e incorporando metodologías contemporáneas.